qué tal amigos de ciclales es por bienvenidos al resumen de la etapa número 3 la etapa final de la décima micro vueltas ciclística internacional al valle del cauca felicitando a los organizadores el líder de yotoco y el club águilas del ciclismo vemos a los diferentes equipos en su puesta a punto para iniciar la carrera en cada una de las categorías para defender esos lideratos logrados en las fracciones anteriores realmente se ve ciclismo de calidad en estas categorías espectáculo bonito que se trae a estos pueblos y que verdaderamente es un aliciente para nosotros los aficionados al deporte del pedal también tuvimos algunas anécdotas algunas apreciaciones de corredores y personas allegadas al ciclismo el día de hoy me siento con muchas ganas vengo muy motivado a defender el liderato y ojalá se nos dé también la victoria de etapa bueno y está está tranquilo como como siente la responsabilidad de saber que usted es el líder la verdad estoy tranquilo porque estoy seguro de que vengo en muy buena forma y sé que lo voy a hacer muchas gracias si os quiere así va a ser bueno muy buenos días a todos a los aficionados al ciclismo al deporte a toda la afición deportiva de colombia de américa y también del mundo estos eventos que se organizan con un solo propósito de tener salud de tener bienestar de integrar las familias de poder abrir la visión al niño al adolescente y también al adulto integrando toda una familia con un solo propósito establecer alegría gozo felicidad establecer calidad de vida y por eso nos estamos gozando en este tiempo aquí en esta micro vuelta al valle aportando a todo lo que tiene que ver con el deporte tiene que ver con la salud física a ir a todo el mundo bendiciones que el todopoderoso los bendiga y los guarde vienen corredores tienen corredores señoras y señores bien juana bien vamos pablo no 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 Hola, mi nombre es Santiago Sandoval, tengo 14, soy del club de Ever Gutiérrez y le doy gracias al profesor Willington, que es el de entrenamiento físico y al profesor Ever, y la micro vuelta ha estado chévere, bacana y gozarla y un saludo para mi familia y especialmente a mi mamá, que es la que me apoya y la que me ha patrocinado casi todo Mi nombre es Diego Mauricio García, pertenecemos al club La Bala Tuluá mis hijos son Daniel García y Diego García y pues gracias a Dios estamos aquí acompañándolos en la ciudad de Yotoco en la micro vuelta al valle Mi nombre es Yerixa Perdomo, somos de la selección Lara Venezuela somos tres representantes que decidimos traer a seis atletas del estado Lara gracias a la ayuda de las empresas privadas pues agradecerle al pueblo de Yotoco y a Colombia por un recibimiento caluroso de verdad un pueblo muy ameno, lleno de gente, lleno de gente bonita pues esta mini vuelta al valle, bellísima de verdad con mucha competencia, Colombia tiene de verdad mucha competencia pues estamos contentos porque hemos hecho lo mejor posible los muchachos han hecho lo mejor posible Mi nombre es John Freddy Valencia, soy el entrenador de la selección Tuluá del Inder de Tuluá y del club La Bala Colombiana estamos participando en la micro vuelta al valle con 15 deportistas repartidos en todas las categorías desde la categoría infantil hasta la sub-23 donde estamos disputando en varias categorías el top 10 queremos hacer un llamado, una invitación a toda la empresa tanto pública como privada para que apoyemos el ciclismo, apoyemos todos los talentos nuevos que aparecen en el deporte independientemente si es en el ciclismo o cualquier otro deporte pero a que nos apoyen a que hagan realidad los sueños de muchos deportistas hay muchísimo talento en Colombia que en realidad muchas veces se pierde por no tener ese patrocinio para poder salir adelante Bueno, importante apreciación y aquí vemos el cierre de la tercera etapa el ganador en la categoría prejuvenil David Santiago Escobar de Cycling Buga y pasa el líder Jorge Eliezer Marín Bueno, interesante esta carrera y qué bueno por quienes patrocinan a estos corredores que están cumpliendo sus sueños aquí tenemos a uno de ellos Muy buenos días, mi nombre es John Jairo Fernández apasionado, me gusta por el ciclismo y fotógrafo, fotógrafo de eventos sociales también en lo deportivo estos son mis recursos a la fotografía con los cuales trato de, con lo que pueda colaborar de a los muchachos del ciclismo invito a las personas que tienen sus recursos a los empresarios que puedan colaborar con los muchachos para que estén adelante acá tengo a este muchacho acaba de ganar la micro vuelta al valle acá tengo al otro muchacho que es campeón nacional por puntos entonces pues no, nos queda más que darle la invitación para que colabore y apoye en el deporte Bueno, y los invito a que sigan a John Fernández de Fotografía en las redes sociales cualquier tipo de evento social ahí estamos para servirles es gratificante ver este semillero de nuevos ciclistas pero ahí está plasmado el esfuerzo de las ligas, de los clubes de los padres de familia y de la gente que ha decidido apostar por el deporte bandera de Colombia el que verdaderamente nos representa y nos da un prestigio a nivel internacional el apoyo y el respaldo para ellos la invitación para los emprendedores y empresarios para que se vinculen con este bonito deporte para que vean sus marcas exhibidas allí en cada podio en cada premio que estos niños consiguen y que lo muestran con orgullo y bueno, también invitarles para que se suscriban al canal Ciclales Sport activen la campanita y estén enterados acá también hacemos historias de los ciclistas que nos han dado glorias en el pasado ahora tenemos aquí a Jorge Marín que nos cuenta cómo se sintió en el día de hoy bueno, se siente muy muy feliz y muy gratificante porque es el resultado del esfuerzo y el sacrificio que se hace entrenando cada día cuéntenos, Jorito el desarrollo de la carrera hoy cómo estuvo fue una etapa de transición como se dice o hubo guerra no, sí desde salida salieron los otros atacando, atacando y tuve con la suerte de tener un muy buen compañero que me ayudó siempre a ir a rueda de él y no sufrí mucho darle gracias a Dios primero que todo a mi familia a mi mamá a mi papá a mis profesores Luis Mejía Elgar García Bullington Valencia y también darle gracias a las personas que me ayudaron a armar mi bicicleta darle gracias a don Cristian y a la familia de Samuel que también me colaboró Bueno, Jorito y en cuanto a los patrocinios ¿quiénes nos respaldaron e hicieron posible que estuviéramos acá? Nos ayudó John Fernández Fotografías e Inversiones Tafur Muy bien, Jorito pues yo lo felicito que Dios lo bendiga y que esto sea pues el comienzo de una gran cosecha de triunfo también para usted para Juan Manuel Jurado y para todos los ciclistas del Club Llano Grande Muchas gracias Y yo quiero Juan Manuel que usted nos dé un balance de lo que fue en sí la carrera en el primer día sabiendo que usted tuvo una caída también No, fue una carrera muy buena el primer día no conté con suerte se puede decir o no tuve mucho cuidado en la curva y me caí pero pues gracias a estuva Jorge para respaldar también el liderato del equipo y el segundo día me sentía muy bien tenía buenas sensaciones y hice una buena crono y ya hoy el último día me sentí también muy bien y pude ayudarle a mi compañero a jalar todo el día y me voy con las sensaciones porque tengo unas muy buenas piernas para lo que sea la temporada que es la vuelta nacional del futuro y sé que lo vamos a hacer muy bien con la ayuda de Dios Gracias Juan Manuel y Jorgito ¿qué siente usted en una carrera tan complicada pero saber que tiene allí a su compañero de siempre de entrenamientos porque ustedes son más que amigos son como unos hermanos ¿qué le diría hoy a Juan Manuel? No, sí darle muchas gracias y muy contento de que sea él el que me ayude con quien siempre entreno siempre nos damos la leña siempre nos pone a sufrir muy contento Bueno muchachos yo realmente los felicito del deseo que Dios les bendiga y que sigan adelante con su carrera con su cabeza en los sueños con sus pies en la tierra porque los que Dios le tiene para ustedes es grande ya que son muy esforzados Muchas gracias Muchas gracias Bueno aquí vamos a mostrar las clasificaciones generales usted puede pausar el video y mirar donde está su corredor su ciclista y de esta manera también despedirme de ustedes dándole gracias por mirar este video por comentar por compartirlo y también a estos patrocinadores como John Hernández Fotografía y Inversiones Tafur que le han dado un apoyo a estos corredores del club Llano Grande de Palmira y de esa misma manera dan un ejemplo para que otros emprendedores también se animen a patrocinar este bello y maravilloso deporte nos vemos la próxima Dios les bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!